Con el auspicio de Atacama-Cosan, donde la seguridad es un valor de vida, presenta Crónicas. En el Liceo de Música de Copiapó, los alumnos de segundo medio asisten a clases de química. Entre ellos está Osvaldo Vega, de 15 años. Un joven que pese a sus necesidades económicas y problemas familiares, ha logrado superar los obstáculos motivado por el compás armónico del piano. Es mi gran pasión, ya que me ha podido sacar de diferentes etapas de mi vida, que he pasado desde pequeño con mi familia, y gracias al piano he podido superarlas y ahora seguir avanzando cada vez más. Hace dos años que aprendió a tocar piano y cada vez más logra interpretar con precisión cada partitura. Al igual que Osvaldo, Mayra, Luciana, Paula y Rafaela practican de manera frecuente el instrumento que los llevará a todos ellos a un viaje soñado. Polonia, cuna de connotados pianistas del mundo. Busca hacer una interacción entre dos escuelas, tanto una escuela que pertenece a la ciudad de Varsovia, que se llama Escuela de Konstanzin, y otra perteneciente a la ciudad de Ostrowenka, que se llama Signum Nowowski. Estas dos escuelas, la finalidad es que los estudiantes se presenten, los estudiantes chilenos, allá haciendo conciertos y también haciendo música compartida con estudiantes polacos. Una gran oportunidad para estos escolares, tras aceptar la invitación de Cristian Ramos, un profesor chileno radicado en Polonia. Es algo muy importante porque yo no me imaginaba que iba a llegar tan lejos, yo dije, voy a tocar el piano, era como mi sueño, pero nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Muy emocionado, muy feliz, ya que no conocí otros lugares. Hace poco conocí Santiago, gracias al piano igual, y ahora conocer Europa. Partirán el 3 de junio a Polonia y volverán el día 20 del mismo mes a Kopiapó. Allá también mostrarán lo que tocan. Fantasía Impronto, de Chopin. También toco cuatro manos con una compañera mía, que se llama La Bella Durmiente, de Rashmaninov y de Tchaikovsky. ¿Es muy difícil tocar con una compañera al lado? No, es muy fácil. Toco La Invención Número 1, toco El Preludio de Bach y toco Asturias. Ellos van a presentar obras para piano a cuatro manos, que es un sistema donde dos estudiantes tocan al mismo tiempo en un piano. Un viaje que cuenta con aportes del municipio y de empresas mineras de la zona como Atacama, Cozán y Quinros. Un sueño que Osvaldo veía tan lejano y que ahora será real, en reconocimiento también a su arduo trabajo y perseverancia en lo que más le apasiona.